Bueno, si bienvenidos, hoy estamos en Roblox, en el juego de Bedwars, esta modalidad muy famosa de Minecraft, pero ahora en Roblox, aquí soy más cuadrado de lo normal, me imagino que será casi igual, también tiene Skywars por aquí veo de dobles, tiene Rankeds, tiene, wow, tiene competitivo aquí también, Lucky Block, wow, esto es de suerte, la flecha me recomienda que juegue Bedwars por lo que veo, porque es el más popular, el clásico, vamos a enterar, soy totalmente nuevo, no soy experto a jugar, jugando esto, estamos acá para aprender, y bueno, también tiene voice chat, también tiene chat de voz, ni siquiera Minecraft lo tiene, vamos a jugarlo en dobles, sí, vamos a jugarlo en dobles, es que quiero ver qué hace mi compañero y para poder guiarme un poquito, ah, por cierto, acá van a estar apareciendo los comentarios que me estuvieron apoyando en el anterior video, y a los que siempre dejan like, muchas gracias, y bueno, vamos a seguir, este juego es uno de los más populares en todo Roblox, la verdad, porque tiene más de 50.000 jugadores simulados, en este momento, hay demasiadas personas jugando aquí, vamos a ponernos en primera persona, porque lo que he visto, es que se parece bastante a Minecraft, ¿verdad? Y aquí estamos, con un compañero, hola, Ali, Ali, ¿cuálsada? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos que proteger la cama, por supuesto, vamos a agarrar los lingotes, para los que no sepan jugar Bedwars, Bueno, tenemos que recoger estos lingotes para poder comprar lana, poder comprar bloques, esto sí me acuerdo en Minecraft normal, pero en Roblox la verdad que no sé cómo voy a jugar, no sé cómo sacar esto, ahí está, atacamos, sí, con click, igual que Minecraft, este tipo ya protegió la cama con lana, bueno, estamos bien, estamos bien, mira, tengo el pico también, tengo todo acá, vamos, yo te sigo compañero, Lo pongo con click izquierdo, bien, vamos construyendo acá un puentecito bien formado, de dos bloques, una escalerita, corremos con Chief, para ir más rapidito, vamos a hacer un puentecito acá, Compañero, ¿por qué te lanzas? Hay que hacer una escalerita, está agarrando los lingotes de diamante, es diamante, es diamante, sí, vamos a buscar otro, si vamos al medio puede ser peligroso, hay una persona ahí, que viene, que viene, es un experto, es pro player de Minecraft, no me lo creo, quieto, quieto, uh, no, me ha matado, ¿qué pasó? ¿Puedo romper los bloques, verdad? Yo creo que sí, ah, que lo puedo romper con el pico, vale, es bueno saberlo, vamos a comprar más bloques, Porque me quedé sin ellos, eh, vamos a comprar más, eh, ¿puedo comprar una espada mejor? Una espada de piedra, y bueno, este juego es uno de los más populares, de verdad, en todo Roblox, y por eso quise jugarlo, quise probarlo por acá, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, me golpea! ¡Me hace daño! A ver, lo voy a matar, toma, se escapa, wow, esto es increíble, eh, otro juego totalmente, wow, ahí están mis diamantes, tengo un poquito, eh, ¿Qué puedo hacer con los diamantes? Voy a regresar a la casita para ver qué puedo comprar con diamantes, puedo comprar un arco tal vez, con hierro, está muy barato, vamos a comprarlo de una vez, un poco de flechas, por supuesto, quiero ver el gameplay del arco, un garfio, wow, esto es nuevo, estará OP, ¿no? ¿Qué hace? Voy a comprar una espada de hierro, con esto voy a quitar un poco más, eh, ha guardado el cofre, no sé qué abrió, tiene un pico de diamante, ahí hay una persona, a ver, uh, Wow, se está construyendo su puente ya, los players de Minecraft, no, no, compañero, que nos dan, que nos dan, bien, he matado a uno, no, su compañero me quiere romper la cama, vamos, 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 que se muere, que se muere, tengo un arco, ah, bueno, tengo sus lingotes, está bien, no sé dónde compró la armadura, la verdad, quisiera ver, ¿dónde se compró la armadura? Oh, great, comprar mejoras con diamante, un poco más de armor, vamos, eh, se deformó mi skin, estoy horrible, por Dios, ¿qué otra cosa puedo comprar? Destrucción, generar diamantes, alarma, armería, a ver, ¿qué cosa da esto? Creo que cuando muera me darán más cosas, no estoy seguro, TNT, ¿por qué no? Vamos a probar la TNT, vamos con todo, eh, bueno, me han dejado aquí solito con la cama, si me voy, nos pueden destruir el núcleo, eh, no sé si lo saben, que cuando rompen la cama, ya no podré regresar, el objetivo es romper las camas, se llama PetWord por eso, lo decía por ahí, por si no sabían, porque, bueno, hay gente nueva por acá en el canal, y que tampoco juega Minecraft, ¡eh, me están dando ya con el arco! ¡Uy, no tengo! ¡Uh, casi me lanzan! Retirada, retirada, no sé cómo recuperar vida, estoy un poco perdido con eso, ah, se recupera solo, ah, bueno, a ver, voy a comprar unas cuantas, ahí está, tengo cuatro manzanas, imagino que me curarán más rápido, obviamente, eso pasa en Minecraft, que dice, los guardianes de diamante han aparecido, voy a matarlo de lejitos, espérate, espérate, que no le quito casi nada, no le quito casi nada, vale, se lo puede esquivar, se lo puede esquivar, diamantes, ¿cuánto tenemos? 6 diamantes, a ver, a ver, ¿qué está pasando en la base? No sé cómo vamos, ¿eh? No sé muy bien las estrategias, voy a mejorar mi daño, quiero destruir al naranja, porque el naranja nos ha molestado, ¿verdad? Creo que sí, voy para allá, voy a intentarlo, voy a intentarlo, voy a comerme una manzana, eh, no puedo, hey, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, me ha destruido, ¡viene, viene, viene! Uy, le he matado, tenemos flechas, tenemos todo, vamos a mejorar la destrucción, pico de piedra, bueno, un pico de piedra, no sé qué más hacer, voy a intentar destruirlos, voy a morir, pero es lo que tengo que hacer, vamos para allá, voy a poner el TNT, Me mataron, se me bugeó la cámara, no podía hacer nada, oye, mi compañero se ha ido, después de todo creo que yo era el pro, porque he matado más, he matado 6 personas, bueno, ¿y ahora? Voy a explorar un poco más el mapa, porque solo me he mantenido en mi lugar y no he hecho nada más, a ver, por acá, acá hay esmeralda, por supuesto que había esmeralda en el medio, acá hay alguien, toma, Guau, es que la gente va armadísima, vamos, vamos a perder igual, no me importa, tengo espada de madera, pero no me importa, he muerto, y bueno chicos, yo lo voy a dejar por acá, creo que fue suficiente, fue una buena partida, y la verdad que no tengo recursos, me han dejado solo, no tengo a nadie, y bueno, fue una buena primera experiencia, hay demasiadas, pero que demasiadas personas jugando aquí, y bueno, ya veo por qué, está bien hecho, hay muchas cosas que ver, Voy a aspectar un poquito por acá, a ver qué hacen las personas, este va full diamante, o este también va chitado, ¿cómo se chitan así? Pero, a mí no se me veía la armadura, ¿verdad? O sí tenía armadura, es que no lo sé, se me quedó bollao la skin, no sé qué pasó. O sí tenía armadura, ¿verdad? 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 O sí tenía armadura, ¿verdad?